Hola a todos, soy Geococcyx Californianus. Hoy hablaré de los errores científicos de Dino Dana la película, una película canadiense de Sinking Ship Entertainment, estrenada en el 2020, que nos narra la aventura de Dana y sus amigos, para resolver el Dino Experimento 901. Esta película cerró la serie de Dino Dana y la franquicia de Dino Dan, Dana se embarcará en una travesía, que cambiará lo que sabemos de los dinosaurios para siempre. Hoy hablaré de los errores científicos que hay en esta película. La escena introductoria se desarrolla hace 66 millones de años, al final del Cretácico, pues hay severos anacronismos, con animales de distintas épocas del Cretácico y del Jurásico, incluso dos de ellos aparecieron en el Nioceno. Al Pterodáctilo, le faltan pignofibras, plumaje simple que tenían los pterosaurios. Algunos especímenes del Pterodáctilo muestran una cresta justo por encima y detrás de la cabeza, hecha de tejidos blandos, cosa que no tiene este modelo. El Dinosuco habitaba las bahías de agua salobre, en lugar de las costas de los mares. Sí, se han encontrado algunos especímenes en depósitos marinos, pero no está claro si el Dinosuco se aventuró en el océano, como los cocodrilos de agua salada de hoy en día. Estos restos podrían haber sido desplazados después de la muerte de los animales. Basado en su diseño, la especie de Edmontosaurio que aparece brevemente en la intro, seguramente se trata de la especie Edmontosaurus anectens. A este le hace falta una hilera de bultos por la espalda, además, una ranfoteca preservada presente en el espécimen, LACM 23-502, indica que el pico del Edmontosaurio tenía más forma de gancho y era más extenso de lo que muchas ilustraciones en los medios científicos y públicos han mostrado anteriormente. El Stegosaurio presentado aquí es un buen ejemplo de una reconstrucción estándar de los años 2000, tiene una espalda arqueada y patas traseras muy largas, pero sabemos gracias al espécimen de Stegosaurus stenops, llamado Sofi, que este animal tenía una espalda más horizontal y el cuello y la cola eran más largos. También aparece el Hadrosaurido Ugrunaluk, que tiene el mismo modelo del Mayasaura, cuando estos eran animales totalmente distintos, además, en 2020 se acordó que los restos de Ugrunaluk de Prince Crick deberían clasificarse como Edmontosaurio, aunque la designación de la especie no está clara ya que los especímenes son juveniles. De todos modos, si no tenían presupuesto para hacer un modelo propio o simplemente no querían hacerlo, creo que hubiera sido mejor que reciclaran el modelo del Edmontosaurio. El Tiranosaurio Rex no estaba tan cerca del asteroide que mató a los dinosaurios, pues el gran terópodo habitó en Estados Unidos y en Canadá, mientras que el asteroide cayó en la península de Yucatán, México. El impacto debió matar al instante a cualquier ser vivo cercano. También se generaron sismos fuera de las unidades en las que los solemos medir, megatsunamis, expulsiones de material rocoso a la atmósfera y al espacio llamado Ejecta, entre otras consecuencias. Hay un momento en el que muestran un juego de Dana, de cómo fue descubierto el Tiranosaurio y dicen que es en 1902. Pero fue en 1900, cuando Barnum Brown descubrió al Tiranosaurio Rex. El Tiranosaurio Rex fue nombrado en 1905, no en 1906. A ver, yo sé que esto es imaginación de Dana, pero los dinosaurios no podían bailar, al menos no como se nos muestra en la película. Y Cosmoseratops no ha tenido ningún cambio de diseño. Tiene patas muy elefantinas, cuando en la vida real eran diferentes. También tiene demasiados pequeños osteodermos por todo el cuerpo, que estoy seguro que el animal real no tenía. Ahora vamos con el terópodo de esta escena. La wiki de Dinodan dice que es un alosaurio, pero la anatomía no encaja para nada con el animal real. Sin embargo, existe una respuesta más lógica, sobre qué terópodo están representando, ya les voy avisando que no es un alosaurio, por su anatomía se trata de un tiranosaurio. Verán, hay una presentación del Museo Real de Ontario, que muestra un combate entre este terópodo y un Zool. El género Zool es conocido de la formación río Judit, de la cual se conocen algunos tiranosauridos, como el gorgosaurio y el daspletosaurio, por lo que este terópodo podría representar a cualquiera de ellos. Sin embargo, dado que tiene un modelo similar, si no es que el mismo del alberto saurio de la misma película, yo digo que puede representar al género gorgosaurio. Los errores anatómicos que puedo señalar, es la carencia de plumas similares a pelos, manos en pronación y los dientes por fuera. El tiranosaurio Rex también tiene los problemas de las manos pronadas y los dientes por fuera. Los únicos detalles que puedo señalar del paquicefalosaurio, son las manos en pronación y también, existe un 90% de probabilidad de que el paquicefalosaurio tuviera plumas como las del citacosaurio. El joven tiranosaurio Rex o anotiranus debería tener plumas. Lo sé, el Dracorex deslizándose de esa forma por el tobogán es algo realmente ridículo. Bueno amigos, hasta aquí la primera parte, espero les guste, dejen comentarios y suscríbanse. Por ahora yo me despido. Chao.